Un homenaje a la carrera de la considerada como última diva del cine, radio, teatro y televisión mexicana, la actriz Silvia Pinal fue llevado a cabo con todas las galas en el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural del país azteca. Fue una celebración al trabajo histriónico de la diva de 92 años y un repaso por cerca de dos horas de su vida y obra artísticas desde 1949. Pinal, quien estuvo acompañada de sus hijas, la actriz Silvia Pasquel y la cantante Alejandra Guzmán, cerró el acto del homenaje con su aparición sobre el escenario, donde se declaró emocionada. La artista es considerada como una de las grandes de la época de oro del cine mexicano, al igual que Dolores del Río y María Félix. En su carrera se destaca la interpretación de papeles protagónicos y grandes personajes en una industria en la que estos terminaban cuando las mujeres cumplían 40 años. Luego se convirtió en referente para las nuevas generaciones cuando presentó la recordada serie Mujer, Casos de la Vida Real. En homenaje a sus 64 años de carrera cinematográfica, en el Palacio de Bellas Artes también se abrió al público, la exposición Poética de una Vida, Silvia Pinal, Visión, Cine y Creación.